La medida tomada por el Ministerio del Interior de la Nación ha sido orientada a tratar de unificar las distintas situaciones que se dan en cada una de las provincias, provocando de esa manera una desarticulación de las acciones preventivas que venimos desarrollando. Debemos señalar que nosotros pusimos a disposición del Ministerio del Interior todo lo que ha sido nuestro sistema y lo tuvieron muy en cuenta al momento de diseñar esto. ¿Cuál es el inconveniente que estamos teniendo en este momento? Originalmente teníamos 23 ventanillas de atención al público, o sea, las 23 provincias más la Municipalidad de Buenos Aires, o sea, eran 24 ventanillas de atención al público y esas 24 ventanillas de atención al público se concentraron en una sola. Eso provocó la congestión natural de esa ventanilla de atención al público. El día miércoles estamos teniendo una reunión nuevamente del Consejo de Seguridad Interior, perdón, de manera virtual con la Ministra de Seguridad de la Nación y en principio hasta el día miércoles se extiende la entrada en vigencia de esta nueva autorización. Sin embargo, en la provincia nuestras autorizaciones siguen vigentes e informaremos oportunamente si estas pierden esa vigencia. Pero por ahora podemos circular en la provincia con nuestras certificaciones expedidas por el gobierno de la provincia de Formosa.